Hola, buen día, buen día jóvenes, saludos, que tal, espero que estén bien, saluditos, bueno pues nosotros aquí andamos chambiando como siempre ya saben, hasta ahorita hemos tenido chamba, entonces hay que darle duro, tenemos que entregar unas llantas 22 y medio 255, 70, 22 y medio y una Storke, una Storke, un CR 22 y medio, así es, 6 llantitas, entonces tenemos que irnos por Madero, ya tenemos que ir a entregarnos, bueno, saludos, cuídense, suerte, nos estamos viendo Saluditos jóvenes, saludos, buen día, buen día, aquí andamos dando el rol por Ciudad Madero, bienvenidos, sean todos ustedes, saludos y buena suerte Saluditos jóvenes Gracias por ver el video. 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 Unas 525, 80, 25. Clientes satisfechos. ¿Cómo ven gente? Clientes satisfechos. Con las llanditas, hombre. Saludos. Hasta la próxima. Cien de toller. Cien de toller. ¡Suscríbete al canal!